1, 2, 3, try Hola, en este video vamos a analizar la división de fracciones y sus propiedades. Para realizar la división de fracciones, multiplicamos el dividendo por el inverso del divisor. Por ejemplo, si vamos a dividir 8 tercios entre 1 medio, hacemos la inversión de los términos del divisor, es decir, aquellos que aparecen después del signo de la división. Así que tendríamos entonces que multiplicar 8 tercios por 2 enteros, es decir, se invierten los términos del divisor. Así que si efectuamos las operaciones tendríamos 8 por 2, eso nos da 16 en el numerador y 3 por 1, 3 en el denominador. Por lo tanto, 16 tercios es el resultado de la operación. En otras palabras, en el numerador del resultado, ponemos el producto del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y en el denominador, ponemos el producto del numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. Al igual que ocurre con los enteros, para que se pueda dividir un número racional A sobre B entre otra fracción C sobre D, es necesario que el divisor C sobre D sea distinto de 0. Si dividimos 8 tercios entre 0 medios, tendríamos entonces que multiplicar el dividendo por los términos del divisor invertido, es decir, 2 entre 0, de lo cual nos derivaría 8 por 2, 16. Y en el denominador 3 por 0, eso es 0. Y esto, evidentemente, no es un número racional. En general, estas equivalencias se cumplen siempre en la división de fracciones y también en la multiplicación. En general, si M, P y Q son tres fracciones distintas de 0, se verifican las tres siguientes igualdades que reciben el nombre de equivalencias fundamentales. Las fracciones que multiplican a un lado del igual pasan dividiendo al otro lado del igual. Por ende, las fracciones que dividen a un lado del igual pasan multiplicando al otro lado del igual. Por ejemplo, si partimos de que 2 tercios puede ser igual a 7 quintos multiplicados por 10 veintiunavos, podemos afirmar que 7 quintos es igual a 2 tercios entre 10 veintiunavos o que 10 veintiunavos es igual a 2 tercios entre 7 quintos. Como las fracciones son cocientes, se escriben indistintamente con raya de fracción o con el símbolo de división. Por ejemplo, menos 3 sobre 2 es igual que menos 3 entre 2 o 2 quintos es igual a 2 sobre 5. Pero a veces los términos de las fracciones no son números enteros. Por ejemplo, raíz de 5 entre 2 se puede escribir así. Incluso podemos tener el caso de fracciones con términos racionales como 5 sextos entre 3 séptimos que se escribe así. Para simplificar fracciones de términos racionales, seguimos los siguientes pasos. Primero, se hacen separadamente las operaciones en el numerador y en el denominador. Segundo, se transforma la fracción de términos racionales en cocientes de fracciones de términos enteros y luego se hace la división. Y tercero, si es posible, se simplifica la fracción obtenida. Por ejemplo, si tenemos que hacer la división de fracciones en la cual a su vez aparecen fracciones en el numerador y también en el denominador, deberemos primeramente hacer la simplificación de cada uno de ellos. Lo vamos a hacer de manera simultánea. Primeramente en el numerador tenemos una suma de un entero más una fracción. Debemos recordar que los enteros implícitamente tienen un 1 debajo de ellos, así es que con esto tendremos que buscar el mínimo común múltiplo para 1 y 3, que evidentemente es el número 3. Así que vamos a hacer la suma de los numeradores cada uno por separado. Tendríamos 3 entre 1 y 3 por entero 2, sería 6, o sea, 6 tercios es el equivalente a estos dos enteros. Insisto, respecto al numerador. Ahora sumamos los otros 5 tercios y vamos ahora a hacer de manera simultánea los del denominador. En el denominador tenemos una fracción de cuartos y de tercios, por lo tanto el mínimo común múltiplo pues es el 12. Así que vamos a convertir todo a términos de doceavos. Tendríamos 12 entre 4, eso es 3, por numerador. Nos va a dar entonces 9 doceavos y finalmente 12 entre 3, eso es 4, por el numerador menos 1. Nos van a quedar menos 4. Si simplificamos en el numerador tendremos 6 y 5, nos van a quedar entonces 11 tercios. Y en el denominador 9 menos 4, nos van a quedar entonces 5 doceavos. Ahora que hemos conseguido la simplificación del numerador y denominador, podremos hacer la división, dado que la fórmula que se presenta aplicando lo que se conoce como la ley de la herradura. Es decir, vamos a multiplicar para obtener el numerador del resultado, el numerador por el denominador de la segunda fracción. Así nos va a quedar entonces indicada la multiplicación de 11, el numerador, por el denominador de la segunda fracción. Es decir, 11 por 2. Y para obtener el denominador multiplicaremos ahora los dos términos del centro. Es decir, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Así nos va a quedar entonces un producto que sería 3 por 5. Podremos ahora simplificar un poco el procedimiento al descomponer el número 12 en factores de 3 por 4. Es decir, podríamos dejar aquí 11 multiplicado por 3 y multiplicado por 4 en el entendido de que 3 por 4 nos dan justamente 12. Y el denominador quedaría todavía 3 por 5. La idea que se está persiguiendo es conseguir la anulación de este 3 que multiplica con este 3 que divide para simplificar un poco el procedimiento. Y tendríamos 11 por 4. Nos van a quedar entonces 44 en el numerador y solamente 5 en el denominador. Es decir, 44 quinto sería el resultado final de la operación. Propiedades de la división de números racionales. Primera propiedad, el cociente exacto de dos fracciones es siempre una fracción, excepto en el caso de que el divisor sea 0. Por ejemplo, si dividimos las fracciones 2 quintos entre 3 medios, el resultado es 4 quinceavos, otra fracción. El cociente exacto de dos números enteros no siempre es un entero, pero el cociente exacto de dos fracciones es siempre una fracción. Por ejemplo, si dividimos 2 entre 3, el resultado no hace parte del conjunto de los números enteros. Incluso si se intenta con decimales, lo que se tendría es una aproximación del resultado, pero la fracción 2 tercios es un valor exacto. Segunda propiedad, la división de fracciones es distributiva respecto de la suma cuando la suma es el dividendo. En el caso de que la suma sea el divisor, la propiedad en general no se cumple. Si tenemos la suma de 3 cuartos más 1 medio dividida por 2 tercios, podemos entonces distribuir la división de la siguiente manera. Tenemos 3 cuartos dividido por 2 tercios y ahora hacemos la segunda división sumada por supuesto de 1 medio entre 2 tercios. Así que si aplicamos nuestras propiedades de la multiplicación en los productos cruzados, tendríamos para el resultado de la primera fracción, tendríamos 3 por 3, obtenemos 9 y en el denominador 4 por 2, obtendríamos 9 octavos de la primera división. Ahora tendríamos en el segundo caso, 1 por 3, 3 en el numerador y 2 por 2, 4 en el denominador. Así que tendríamos 9 octavos más 3 cuartos. Por lo tanto, si vamos a simplificar, tendremos que hacer la suma de las fracciones derivado de que tenemos octavos y cuartos. Vamos a buscar un mínimo común múltiplo que evidentemente para el caso del 4 y el 8 es precisamente el número 8. Así que hacemos nuestra suma de 8 entre 8, 1 por 9, 9 octavos obviamente. Y en el segundo caso, 8 entre 4, eso es 2 por 3 del numerador, serían 6 octavos. Así que si sumamos 9 y 6, el resultado final de la operación serían 15 octavos. Primero, existen propiedades que no se cumplen en la división de fracciones. Primera, la división de fracciones no tiene la propiedad conmutativa. Esta propiedad la podemos confirmar si dividimos primeramente un medio entre un cuarto. Así que si hacemos el producto cruzado de la división, tendríamos 1 por 4, 4 y del denominador 2 por 1, obtendríamos 2, evidentemente 4 entre 2, el resultado sería 2, aplicando la forma de división del lado izquierdo. Si ahora aplicamos la del lado derecho, tendríamos entonces como resultado 1 por 2, esto nos da 2 en el numerador y 4 por 1, 4 en el denominador. 2 cuartos es reductible hasta 1 medio y podemos claramente identificar que 2 enteros, por supuesto, que no es igual a 1 medio. Segunda, la división de fracciones no tiene la propiedad asociativa. Lo podemos comprobar si realizamos primeramente la división de medio entre un cuarto y su resultado, dividirlo por un tercio, que es obviamente distinto al orden que aparece en el lado derecho de la desigualdad. Así que si efectuamos primeramente la división al interior del paréntesis, tendríamos el siguiente producto cruzado, es decir, 1 por 4, obtendríamos 4, en el denominador 2 por 1, nos queda 2. Este es el resultado, así que ahora esto lo vamos a dividir por un tercio, haciendo la división, tendríamos 4 por 3, 12 en el numerador y en el denominador 2 por 1, nos va a quedar solamente 2. Así que 12 entre 2, eso nos da 6 enteros. Si ahora hacemos la división del lado derecho de la desigualdad, primeramente al interior del paréntesis vamos a conservar entonces todavía este un medio que quedaría dividiendo al resultado de esta división. Así que tendríamos 1 por 3, 3 en el numerador y 4 por 1, 4 en el denominador. Así que si ahora efectuamos la división indicada, tendríamos 1 por 4, 4 en el numerador y 2 por 3, 6 en el denominador. Esta fracción de 4 sextos es obviamente reductible puesto que son números pares hasta 2 tercios. Es evidente que 6 es diferente de 2 tercios, por lo tanto probamos que la división de fracciones no tiene propiedad asociativa. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.